Música Muy buenas noches amigos, aquí estamos en Entremedio y como habíamos prometido Estamos con el concierto de December Bueno, esto como ven está a reventar y adentro es que ya ni les cuento Miren, vamos a ir muy despacito, muy despacito y Entremedio nos llevará a un poco de esto de December Bueno December Bueno, su padre, con Entremedios Música Música Ciego amor, ciega pasión Metálico amor Ciego amor, ciega pasión Metálico amor Ciego amor, ciega pasión Yo heme envidiada de estrellas Que vea las nubes y no canto rompo en el cielo como si te entieras Y a veces me siento tan solo De cara a la luna le cuento por una misma y aquí nunca se espera La sensación que me trae dolor en el viento es común a la calma Y me fui un aliento que oficio mi alma ¿Dónde habrán ido a parar la promesa? O al menos se habrán convertido a empezar en formar la cerveza Me he resignado al olvido Y a veces perdido en los sueños encuentro los mismos dilemas Nunca fue buena de mala y no sencilla En fiarla, la quimera, lo hacía Que me dejó de ver Y un ciego amor Ciego amor, ciega pasión Que me mata, me venena y que se lleva la nota bien pasajera Letán y por favor Ciego amor, romántica pasión Ciego amor, para olvidar la mayor pena que te mando y tu me quieres ver Ciego amor, ciega pasión Romántico amor Ciego amor, ciega pasión Ciego amor, ciega pasión Un ciego amor, romántica pasión Mira, me ahoga en las penas Y tú estás sentada en la cama de tu depresión de yo conmé Y a veces me siento tan solo Y me gana la luna de puerto por una de mis penas y nunca se entera La sensación que me trae color en el viento como en la calma Y me despido un aliento que oficia mi alma ¿Dónde habrá ido a parar la cerveza? O al menos se habrá convertido en los años que no vaya a ser de paz Me he resignado al olvido Y a veces perdido en los sueños que encuentro los mismos dilemas Nunca fue fuera de mal la inocencia Si arrancó aquí me era vacía Que me dejenera Y un ciego amor para alzar a la marca Espera que se va Y que no quiere regresar Ciego amor, ciega pasión Que me mata, me muere Que la lleva la nostalgia pasajera Ciego amor, ciega pasión Ciego amor, ciega pasión A veces le ha ido en mi corazón Que nunca me hicieron Que no quiero entrar a la pregunta Ciego amor, ciega pasión Ciego amor, ciega pasión Si era amor, si era pasión, si era amor Si era amor, si era pasión, romántico amor Muchas gracias